Señoras y señores Señoras y señores Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Señoritas y señores Esta noche estar aquí Es mi pasión, qué alegría Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia La música es mi lengua Y el mundo es mi familia Orale Es re que te chido estar aquí Todos reunidos como familia ¿No lo crees así Camila? Claro que sí Miguel Estás aquí Estás aquí Parece que no te sorprende verme ¿Acaso ya me esperabas? Sí Miguel Es que el príncipe Adai Y la hermosa princesa Bella Junto a Diana Vinieron a decirme Cosas que no me gustaron Porque no me porté bien ¿Tú también vienes a enseñarme algo? Vengo más bien a contarte una historia De una familia que toditos aquí conocen ¿A poco no? ¿Ustedes la conocen? ¿Tú la quieres escuchar? Sí, ¿y ustedes también? Todo comenzó como un sueño Así como este Donde yo soñaba con ser un gran músico Igual que unos por aquí Y entonces por mi afán De ser un gran músico Fui en contra del deseo de mi familia Que era nada de música Y por el contrario Ser un gran zapatero Pero ya saben Yo no quería nada de eso Entonces con el poder de la magia Fui a otro mundo Y conocí a mi tatarabuela Mamá Imelda ¿Ustedes la conocen? Júrales que es bien conocida ¿Ustedes la conocen? ¿Sí? Y también conocí a papá Héctor Mi tatarabuelo Aunque al principio No sabíamos que éramos familia Y un sinfín de aventuras más Y a papá Héctor Lo estaban olvidando Y en el mundo de los muertos Cuando te olvidas de alguien Todo desaparece Todo Hasta los huesos Miguel ¿Las personas que ya no están con nosotros Siguen estando aquí? Así es Camila Y eso es lo que aprendí Del amor de familia Que no importa Cuán lejos estén de ti A kilómetros Otros mares Incluso en otros mundos O si tienes muchísimo tiempo sin verlos Si están siempre en tu corazón Y los recuerdos con amor Y los recuerdos con amor Van a acompañarte siempre ¿Verdad que sí? No importa si están lejísimos Lo importante es eso familia Que en la Navidad Lo más importante es estar unidos Como familia ¿Si lo entiendes? Lo más importante Es la familia Si a ver Vamos a repetirle todos Todos Toditos Que es lo más importante a Camila Que es lo más importante en la Navidad Camila Está bien Miguel Te creeré Que lo más importante Es la familia Aunque sí La última palabra Miguel Camila se volvió a quedar dormida Soñando con esos Hermosos recuerdos Que le dejaron los espíritus Y esos espíritus De la Navidad Que encarnaron En sus propios juguetes Así Esos valores Que recordaron El amor El respeto El trabajo El esfuerzo Y lo más importante En la Navidad La unión familiar No importa Cuántos regalos tengamos No importa Lo material Lo importante Es lo que realmente Llevamos Dentro Y compartimos Con nuestros seres amados Amados